Este hotel ocupa un edificio histórico que data del siglo X de Chica y está situado en pleno centro de Valladolid, en la región de Castilla y León, al norte de España. El Zenit Imperial Hotel se encuentra cerca del ayuntamiento y de la Plaza Mayor. El centro de esta ciudad histórica y sus monumentos, como la Catedral, están muy cerca. Por la noche, los huéspedes pueden descubrir los locales de ocio nocturno del centro, como sus numerosos bares de tapas, restaurantes y paus. El hotel dispone de un restaurante elegante de cocina tradicional castellana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.